¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! Pedro, ahora, porque no te vieron antes, van a decir que no estabas acá. ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Crocante, crocante! ¡Ahí está! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Marta Fogler está mirando! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí está! 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 Gracias.